¿Qué estás haciendo aquí? Ma, espera, hay un momento, no, no, no es lo que parece, eh... A ver, ¿cómo lo explico para que no salga más? Eh... No me estoy culando a Shizuku, no, no, estábamos hablando, ¿sí, no, Shizuku? Sí, ¿sí ves? Estábamos hablando. Ayumo, ¿qué haces con el consigo? No, no, Ayumo, baja, ¡Ayumo! ¿Qué ha pasado? Vale, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Pues que estáis bastante bien. Va, va, vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de Nihigasaki, que con Skullide, Old Dog, Okai. Bueno, en fin, Nihigasaki se manda en bola de la coño, no va por culo. Eh, no sé por qué lo he dicho entero. Eh... No sé qué va a pasar al principio. No sé qué va a pasar. En fin, en el capítulo número 5, me tocó una cita con Shizuku. Me tocó una cita con Shizuku, bastante interesante. Y nada, vemos a la pincha Yumu, como siempre, de puta Yandere, porque no me deja, es súper re tóxica, no me deja hacer vida, no me deja culearme a otras, pero si me culeo con ella y otras más, pues sí lo permite, pero si no está ella, no me deja. Que ahí está feliz. Pero, pero bueno, nada, el capítulo empieza con que, bueno, va a haber un nuevo concierto y tal, y nada, nuestra querida Shizuku está rayada porque tiene una idea pero no sabe cómo ejecutarla. Habla conmigo diciéndome, eh, esto, tengo una idea, me gustaría hacer un grupo con la prendefuegos y con la Yandere. ¿Qué te parece? Yo digo, bueno, está bien, está bien, está bien, agüita, prendefuegos, Yandere, está bien, está bien, está bien. Pero bueno, eh, nada, para esto decide, vamos a quedar solas para hablarlo, ¿vale? A todo esto, vas a un día, a Yumu quiere, eh, quiere culear conmigo, digo, quiero, quiere salir conmigo en una cita, pero le digo, Nel, porque ya he quedado, hace otras cosas. Y, y nada, eh, yo salgo, ella sale, me empieza a stalkear y se ve, me ve que me quedo con Shizuku, le doy un beso por la boca nada más llegar y se pone nerviosa, se pone nerviosa y dice, ¿qué están haciendo las dos? ¿Por qué están intentando la boca? ¿Por qué andan de cerca? En fin, me acaban siguiendo, llega al puto metro, en el puto metro vemos aquí que me está, sigue mirando, y dice, ¿por qué le está cogiendo el culo? Digo, nada, y después aparece la prensa de fuego diciendo, ¿qué hace usted aquí, a Yumu? Y dice, ¡ah! No es lo que parece, no, pollo es lo que parece. Nada, que a Yumu, aquí está, ¿ves? Dice, no, es que yo estoy cansado porque no lo es suficiente y me preocupo si desmaye una polla, estoy, está stalkeándome, déjeme hacer la vida y culearme al resto, por favor, ¿eh? Por favor, ¿a qué la vemos aquí? Aparte de los solos y tal, ¡ah! Verdad, me olvidé de la coña de Aichan, no digas eso, cariñín, nada, buena coña, bastante coña. Luego también es verdad, ¿no está? Sid Gohman dijo a la chinita, bueno, se dio cuenta a la chinita que estaba viendo un vídeo mío y otra vez enamorando a todas, aquí es lo que decía, stalker, stalker, nivel stalker, pero bueno, poco más que decir, que al final me acaban siguiendo en el metro, se suena esjalada por culpa de Ayumu a mis macabras, a mis macabras citas sexuales y poco más, la verdad. Shizuku nos cuenta de que tiene, ahora en serio, Shizuku nos cuenta de que su idea es que hagan una obra de teatro junto a las tres y nada, dice que sea una historia de, pues como un semi-humano con una campesina que se acaba enamorando y tal, la cual vemos que a Ayumu no quedaría bien de campesina y a Setsuna la quedaría de semi-humano. Intentando seducirla, que la verdad, no os voy a mentir, digo que lo hemos visto en esa imagen, no os voy a mentir, esto es bastante rico, ya cojan, bastante rico, me exitó, y después diciendo, bueno, pero es que al revés también se vería bastante bien, a ver, elijan, ¿qué quieren? A la timidilla y a la perna de fuegos dándole al rose, que le queda bastante bien, o al revés, la pinche Yandere fumando la iniciativa y Setsuna la timidilla, es que la perna de las dos, y encima me encantó, es que no va a coña, las dos, las dos perna de un huevo, no va a coña, las dos perna de un huevo, fantasías sexuales, perdón, y nada, la cosa sigue normal y corriente y después pues vamos a ver pues cosas ahí, plan, tomar algo y pues al final nos acaba encontrando porque una niña se va a caer, tanto las dos mamás buenas que son, pues se acaban cuidando a la hija y poco más, la verdad, pues nos damos cuenta que están ahí hay un muy Setsuna y dice que hemos visto, a ver, pobre Setsuna, dice, hemos ido a ver un espectáculo, vamos a ver un espectáculo y tal de héroes y tal, y la pobre Setsuna en plan de, sí, pobre Setsuna, la jalaban por su otaku, en fin, nada, al final todo bonito, acaban las cuatro haciendo cogidas manuales, digo, una salida normal entre amigas y poco más, la verdad, al final Setsuna le acaba diciendo la idea a las chicas de que quieren formar en grupo y tal, o que tienen pensado su idea, y tal, nada, también vemos una exposición de idols en la cual vemos la bandera de Love Life y el trofeo de Love Life en la cual había referencias, por cierto, posdata, en el metro había referencia a Hanamaru, ¿vale? pero bueno, eso también, cuando dijeron lo de la mascarilla y tal, también había referencia porque era referencia a... era referencia a nuestra... aquí está la referencia, es lo que decía, está la referencia a... me olvidaron, estaba así a Chemi, bastante bien, me encantó la pobre Setsuna diciendo, por favor, Setsuna, no llegues al nivel de Ayumu, te lo pido, de ser stalker conmigo, por favor, te lo pido, no llegues a ese nivel, por favor, te lo pido, no, no llegues, no llegues, no llegues, te lo juro, eres linda tal como eres, no hace falta llegar a ese nivel, pero bueno, en el caso hay muchas referencias, hay un post también en el metro en el cual se refiere, aquí está, de hecho, mira, aquí, el post es referencia a uno de los nombres del grupo que iba a ser de Asuna, aquí está, George Steer, George Steer, ahí está, es una referencia también, que él no sabía, ¿no? Después tenemos citas, cogidas, cogidas y más cogidas, pincha yo, mira, está cagada, en plan de me ve con cualquiera y ya se caga, en plan de, ni a perra, y en plan de tranquila, tranquila, aquí se comparte, este cuerpo se comparte con todas, pero bueno, nada, una cita, ve que evolucionando Shizuku a todas ahí como están conmigo, porque tú has que enculearme, después encontramos una chinita que se ha gastado el dinero diciendo, Yucha, no sé, es como esta chinita que acaba de ser aquí, que se ha gastado el dinero, y en plan de, ah, tarde, y cada día dice, esa no es, sí, esa no es chinita, poco más, poco más, poco más, pero bueno, nuestra, nuestra, nuestra chinita nos acaba diciendo no sé qué, que tú otra vez no has cambiado nada, que si es igual, Shizuku se va tomando esto al pie de la letra, pero no sé por qué, porque se refería a mí, pero bueno, yo me defiendo, ellas me defienden, pero yo también sé defenderme, y poco más, y después dice, gracias por tu puerto por mí, Lance, o sea, sé que eres una buena chica, y Lance en plan de, ah, y así, es como enamoré a nuestra chinita, solo queda la Shizuoma, que ya está cayendo, y la colmillito, es que va a caer rapidito esa, esa cae rapidito, una vez que ha dado el pesado, y poco más, acaba haciendo una obra entre las tres, bueno, primero entra Yumu y Setsuna, bastante buenísima, buenarda, no voy a mentiros, buenísima la actuación que hicieron las dos, después se mete Shizuku, y fue increíble, como se nota que Shizuku tiene una gran, una, un buen arte para el teatro, brutalísimo, y nada, poco más, la verdad, me gustó la historia que he contado entre ellas tres, y nada, al final las tres se acaban uniendo, dice, paramos en el estadio, algo sí que no he recordado, paramos en las tres en el estadio, y cantemos, y nada, se ha formado la banda, ahora solo me falta el nombre, pero así, Asuna es como se ha unido, y nada, hay muchas referencias de Stork, cuando, por cierto, todo el capítulo es una referencia a una carta de Shifas, bueno, todo es referencia a una carta de Shifas, hasta ahora mismo, imaginaciones de Shizuku en una carta de Shifas, y nada, bastante buen capítulo, la verdad, vemos la unión de Asuna, Asuna ya se ha creado, ya tenemos las tres subunis, de las cuatro, ¿cómo que cuatro? ¿Cuatro de las tres de las cuatro? Ya veremos la última, a ver si se produce o no, pero, 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 tenemos una Shifia enamorada, tenemos a Asuna ya casi creada, y poco más que decir, la verdad, bastante nice el capítulo, y nada, al final del capítulo vemos a Setsuna, que se ha excedido de los entrenamientos, ha pasado además, llegaba tarde al consejo, y se encuentra con los colmillitos en el pasillo, pero, oh, sorpresa, sorpresita, ¿qué pasó? Pues que, la verdad, es verdad, me encantó también el cambio de personalidad, que se hizo Setsuna por esos gafos, bla, 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 y, por cierto, estaba la hermana de nuestra querida Colmillitos también, presente, me había olvidado, aquí está, ¿ves? Y la hermanita aquí, va a dar clase, por cierto, la hermanita en el colegio, cuidado que también se viene, cuidadito, pero bueno, la cita en la noria, de verdad, todos sabéis lo que significa una chica en la noria, una pareja en la noria, no digo más, en la noche, así, no digo más, y nada, al final, ahora se saluda con Setsuna aquí al final, y nada, uh, ¿qué pasó? Que se olvidó Nana de quitarse el colgante. A ver, con mitos, no te hagas ilusiones, pero es que me gusta Setsuna, ¿vale? Me gusta Setsuna y por eso me he puesto el colgante. Está de moda, no te hagas ideas raras, eso que debería decir Setsuna. No lo va a decir. Eh, solo digo, como dije en directo, se viene el golpe de estado. Se viene el golpe de estado. Preparen los culos, porque se viene el golpe de estado. Mal rollito. En fin, eh, disfruta el avance, ya lo comentamos a ver, quiero ser el capítulo número 6 de los queridos Nijigasaki, segunda season, a ver qué nos va a traer, que, vamos, tiene buena arda pintada. Tiene una pintada el capítulo 6, ya, os lo dejo disfrutando, que os va a gustar. Ok, eh, capítulo, vale, ahora lo volvemos. Ahí está. Me vamos aquí a Setsuna nerviosa, Emma, nuestra Pono y nuestra Agüita, nuestra Agüita borracha, como quieras llamarla, la están provocando, la quieren culear, tienen mirada de, te vamos a coger re feo, no sé por qué, pero bueno, Setsuna está cagada, de miedo, pero bueno, capítulo número 6, elige lo que adoras, lo que adoras, comillas, y, lo dice Setsuna. Vemos aquí a la Shit Woman, uy, fuck, que viene con Rey, uy, fuck, pobre Ay, vemos a Setsuna mirando un poquito, como preocupada por Setsuna, Setsuna está pensando, esta, veremos, y Setsuna se sorprende, aquí vemos aquí a Kanata, por cierto, y vemos a Nanana sonriendo, oh, prepárate, perdón, 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 se me fue, se me fue, pinche André de, jajaja, previo Nobel, Shizuku, previo Nobel, nada, increíble, la imaginación de Shizuku, me sorprende, 10 de 10 para Shizuku, es como mi imaginación, té, pero, en fin, nada más que decir, se viene buen capítulo, es que yo no sé, a ver, una de dos, o Asuna surge, o Asuna surge, con una canción, o, o, se viene un golpe de estado, una de dos, ya no sé por qué, pero es que, en una de dos va a ocurrir, o se viene un golpe de estado, o viene Shioriko, o sea, bueno, viene Shioriko, no, canción no, creo que es Shioriko, Shioriko canción, yo creo que va a ser más adelante, en el 8 por ahí, o 8 o 9, en fin, volvemos al centro del tema, yo creo, o que es canción de Asuna, o se viene el golpe de estado de Shioriko, ya, conmiguitos, una de dos, en fin, nada más que decir, yo aquí lo dejo, que tiene buena rada pinta, hasta el capítulo número 6, de Nii es aquí, porque es que, nada, el capítulo fue re tóxico, ya os lo digo, o sea, el capítulo fue, a Yumu tóxica, no me deja con otras, en fin, no, nada más que decir, yo aquí lo dejo ver, que nos va a traer el sábado, de Niji, y nos vemos, así que, ale, yo aquí lo dejo, disfrutarlo, y nos vemos, ale, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!